¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Estamos en Diario de Campaña. Si usted no dispone de otra cosa, le invito a que se quede con nosotros para conocer lo más importante, lo más relevante acontecido este día en materia de campañas políticas. Iniciamos este informativo y le quiero comentar que el día de ayer se celebró un foro importante denominado el miedo como estrategia política, en donde diversos especialistas en la materia coincidieron en señalar en que el gobierno federal está utilizando esta estrategia para llevar agua a su molino. Obviamente en los tiempos modernos, con las nuevas tecnologías, este miedo tiende a retroalimentarse y a perpetuarse a través de las mismas tecnologías, de los nuevos medios de comunicación. Por su parte, Eudocio Morales señaló que el Partido Acción Nacional utiliza este esquema para hacerle una guerra sucia al Partido Revolucionario Institucional con la finalidad de que la gente no participe en los comicios electorales. Otra de las irregularidades que podemos tener en las votaciones ya en la jornada electoral es la famosa votación atípica, que se ha encontrado en las votaciones de gobernadores, en las votaciones de diputados locales. Entonces, la participación de militantes, de militares, de otras entidades, la compra del voto, el uso de recursos públicos, tanto económicos como humanos, como están haciendo ya hoy en día algunos gobernadores panistas y como están haciendo algunas delegaciones federales. En tanto, Florencio Pérez, integrante de la consultoría denominada Crecemos, señaló que el Partido Acción Nacional ha utilizado ya en años anteriores esta estrategia, la estrategia del miedo, que incluso tuvo su mejor ejemplo en el 2006. ¿Cuál es la finalidad? Según el especialista en la materia, escuche muy bien, la de mantener el poder provocando la inestabilidad emocional a través de la manipulación de la información. La estrategia del miedo no está solamente sustentada en los asuntos de la mínima participación ciudadana en las elecciones, sino de la máxima inestabilidad emocional de la persona. Mientras menos seguridad tengamos en las elecciones, mientras menos seguridad tengamos en el IFE, mientras el Instituto Ciudadano, el IFE, esté partidizado, no ciudadanizado, hay un control de los electores, un control de los votos y un control de los diputados. Y el control se establece también con la mínima participación ciudadana. Mientras menos participen es más fácil garantizar los resultados electorales a modo. Quien también participó en este foro denominado La Estrategia del Miedo fue Eduardo Vázquez, quien puntualizó que el miedo lo provoca la desinformación. Entonces el concepto de miedo hay que entenderlo. El miedo nosotros lo tenemos por cómo se nos presenta la información, por cómo de alguna manera esta llega a ser manejada y a lo mejor la verdadera enfermedad nosotros mismos la generamos, ¿sí? En nuestras mentes. Y ponga mucha atención en estos datos porque usted sabe y estará de acuerdo conmigo en que en las últimas tres semanas un tema que ha sido recurrente es el de la influenza. Pero sólo para que usted se dé cuenta, de acuerdo con los resultados de la encuestadora Indicadores SC, un 52% de la población ve más preocupante el tema de la crisis económica. En tanto, sólo un 13% ve la influenza humana como un problema verdaderamente angustiante para México. De esta manera, el 35% de la población considera que se trata sólo de una cortina de humo. Y como cada día, los candidatos del Partido Revolucionario Institucional a una diputación federal para el Congreso de la Unión se encuentran trabajando y en franca actividad de cercanía con la gente. En este sentido, le quiero comentar que Leobardo Soto, candidato del Distrito 12 con cabecera en la ciudad capital, expuso las siguientes propuestas ante vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita. ¿Cuáles son estas propuestas? Legislar a favor de la educación, legislar para lograr mejores pensiones y devolver el sentido social a las instituciones. Aquí, Leobardo Soto, en la Unidad Habitacional La Margarita, se comprometió a no ser un diputado de aparador, de llegar a favorecerle el voto. Mientras tanto, en un recorrido por Amixtlán, Óscar Aguilar, que es candidato a la diputación por el Distrito 4º con cabecera en Zacapuastla, lógicamente por el Partido Revolucionario Institucional, recorrió este municipio y señaló ante los habitantes de esta región que su compromiso es legislar a favor de la economía familiar. Ahí los habitantes le expresaron la necesidad urgente, necesidad urgente de plantear soluciones a las problemáticas que se viven en el campo y que se viven en la zona serrana del Estado de Puebla. De esta manera llegamos al final de este informativo y no me queda más que decirle muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerde que le esperamos en punto de las 8 de la noche, todos los días de lunes a viernes, aquí, en este diario de campaña. ¡Gracias!